Gracias. Las políticas siempre imponen retos que muchas veces no están por completo en las manos de uno resolverlos. No obstante, siempre es necesario actuar con responsabilidad y asumir con lealtad las consecuencias. Por ello, en congruencia con el compromiso de servicio y disciplina que asumí al tomar posesión del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es que hoy presento mi renuncia ante esta comisión política permanente para permitir así que una nueva dirección encabece las transformaciones que nuestro partido requiere y le urgen. Gracias.